¿Cómo están amigos de Polémica Guanajuato, agencia estatal de noticias, saludándolos a través de esta plataforma digital el día de hoy con el asunto del confinamiento? Bueno, pues tenemos esta gran herramienta que es para difundirle a toda la población el tema de mucha información, muchas noticias que manejamos, saludamos también a toda la gente, tanto del estado de Guanajuato como en varias partes de la Unión Americana, más de 100 ciudades el día de hoy. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, me encuentro en esta reunión con el doctor Efraín Orozco Nieto, que es médico oftalmólogo en retina y vitrio. Doctor, ¿cómo está? Gusto en saludarle, bienvenido a Polémica. Muy buenos días Adolfo, gracias por la invitación y el espacio para poder hablar un poquito de lo que nos toca acerca de este confinamiento, acerca del COVID-19 en los ojos. Sí, en los ojos, importantísimo. Un gran especialista en el tema de retina, doctor. Muchos años de experiencia, a pesar que es joven, pues ya con gran expertise en este tema, desde cuándo está ya aportando este conocimiento hacia la población, doctor. Estamos trabajando desde el 2003 en la ciudad de León, Guanajuato, ya como retinólogos. Desde este momento en la salud pública y en la salud privada. Actualmente laboro en el Issste, como parte de mis funciones de salud pública y en medio privado en Clínica Mira. Muy bien, una clínica también con una gran experiencia ya en el tema de retina y muchas cosas más que, bueno, esto vamos a estar platicando. Doctor, fundamentalmente los médicos hoy en día están teniendo ciertas complicaciones, mucha gente también está comportando a veces de manera agresiva, en fin, esperemos que no le haya tocado este tema. Es un tema, es un área un poco distinta, pero al final de cuentas, médico y el sentir que ha visto en redes sociales o a lo mejor ya en persona, algunas personas que, pues también por esa gran histeria que existe, ¿no? Esa gran psicosis que hay, pues a veces los médicos también la llevan, ¿eh? Sí, afortunadamente no me ha tocado vivir una experiencia de este tipo, una experiencia negativa. Sí las he visto algunas en redes sociales, pero en lo personal no me ha tocado, tampoco me ha tocado de parte de mis colegas, de mis amigos, que hayan reportado algo de esto. Al contrario, creo que lo que me ha tocado es solamente muestras de apoyo y sensibilidad de la población para nuestra labor. Muy bien, doctor. Bueno, el tema aquí, vamos a entrar a un tema que es el asunto del COVID-19, que es algo que está, que compete totalmente, un problema mundial. Ya lo hemos visto, hay mil versiones, mil cosas, la Organización Mundial de la Salud informa algunas cosas que también seguramente son muy certeras. Hay veces que existe la mala interpretación por parte de algunos medios y es cuando viene mucha confusión. El saber que alguien tiene la verdad absoluta de esto es muy difícil, pero doctor, independientemente de todo esto, este virus que nos trae de cabeza, un virus que ya lo hemos dicho, se muere con agua y con jabón, pero bueno, ya al momento de ingresar al organismo es cuando viene su voracidad, entra por diferentes lados. Tema principal, usted como retinólogo, entra por los ojos, ¿qué es lo que ocasiona? ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, definitivamente, como lo acabas de decir, Adolfo, lo importante es que no lleguen. ¿Y cómo podemos lograr esto? Bueno, pues ya estamos bastante eleccionados en el quédate en casa, principalmente, ¿no? En esta nueva normalidad, si no tienes a qué salir, no salgas, vale la pena que te cuides, el distanciamiento social es primordial, las gotas de saliva que se expresan al hablar, pues caen a una distancia de un metro y medio, y por eso, bueno, pues una distancia mayor a un metro y medio es lo correcto para estar frente a una persona si es necesario hablar. Ya una vez que el bicho, el SARS-CoV-2, entra al organismo, bueno, pues empieza a expresar de diferentes maneras. Un camino para que entre es la saliva que nos pueda caer a la boca o en la nariz, o que nosotros la podemos llevar con las manos de lo que tocamos, tocando superficies contaminadas con el virus, y otra es tallándonos los ojos, porque también a través de la conjuntiva puede entrar el virus al organismo. Se ha hablado bastante acerca de los síntomas principales, como es dejar de percibir el olor, anosmia, que es uno de los datos más característicos, tos, fiebre, ataque al estado general, esto quiere decir sentirnos como si nos hubiera pasado un tren encima, pero hay algunos datos en los ojos que son interesantes y se han reportado algunos casos donde solamente se ve un enrojecimiento en los ojos, con lagrimeo y malestar en los ojos, como comezón, ardor, sensación de cuerpo extraño, sensación de tener basuritas en los ojos. Obviamente se presentan los pacientes con ojo rojo y es el único síntoma, por eso es importantísimo, bueno, número uno, no tocar la cara, no tocar los ojos, no tocar cerca de las mucosas, la nariz, la boca, mantener las manos bien lavadas con agua y jabón, como bien lo decías, esta es la mejor estrategia y la más barata y no acercarse a las personas que no tengamos por qué estar cerca. Se manifiesta muchas veces, doctor, el tema de la entrada de este coronavirus, el COVID-19, en los ojos, con la famosa conjuntivitis. Esta existe desde toda la vida, es muy distinta, obviamente. No, 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 no es muy distinta. La conjuntivitis que nos da es una conjuntivitis a la que le llamamos viral, con la presencia de unas estructuras, cuando lo revisamos en la lámpara de hendidura, vemos unas estructuras en la mucosa de la conjuntiva que se llaman folículos y vemos una serie de empedrado adentro de los ojos y esto nos hace sospechar que se trata de un virus. Lo más interesante es que cuando empieza la primavera, empieza la conjuntivitis viral, usualmente por otros virus, como son los adenovirus, que son los que nos da la gripa. Y estos virus también entraron de la misma manera que entra el coronavirus nuevo, porque nos tosieron, nos estornudaron, nos salpicaron, nos tocamos. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Ahora, desde que empezó esta primavera, porque entramos con esta primavera al confinamiento, no hemos visto muchos casos de conjuntivitis virales por adenovirus, porque también el confinamiento nos ha llevado a que todas estas enfermedades de contagio se han también distanciado, ¿no? Y ha ayudado un poco a detener las enfermedades de contagio, el quédate en casa. Pero es más o menos la misma circunstancia de la conjuntivitis viral. Ahorita, una persona que llega al consultorio con conjuntivitis viral, que uno hace un diagnóstico de conjuntivitis viral, es importantísimo pensar que es positivo a COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. Todos son sospechosos de esta circunstancia en este momento. ¿Podría detonar con una temperatura alta, doctor, y traer la conjuntivitis? ¿O simplemente si es una conjuntivitis y no viene la temperatura, entonces solamente es conjuntivitis? ¿O cómo podríamos ahí tomarlo? Eso es, yo creo que un dato pivote, donde podemos decir, tiene fiebre y tiene algunos de los síntomas anteriores, como es la pérdida del olfato, como es una conjuntivitis, como es tos, como es un estado gripal. Bueno, pues podemos asumir que si tiene fiebre, pues seguramente se trata de esto y lo que hay que hacer es aislarse, ponerse un cubrebocas y aislarse. Sin embargo, también hay casos reportados donde solamente hay anosmia, que es la pérdida del olfato, donde hay solamente conjuntivitis, o donde solamente hay un ataque al estado general, y de esta manera se puede hacer también un caso sospechoso. ¿Correcto? Sin embargo, cuando se conjuntan más cosas, pues podemos armar un caso más completo, ¿no? Pero ahorita todos los casos que tengan estos síntomas, pues son sospechosos, hasta no demostrar lo contrario. Doctor, vaya complicación para ustedes como médicos, en el mundo entero, por este tema, por ejemplo, el tema de la conjuntivitis, cuando puede ingresar a los ojos el virus, por un mal cuidado. Y además ahora, cuando venga ya la famosa influencia estacional, ¿no? Que no van a saber si es influenza o es el tema de COVID-19. O sea, la complicación está latente. Ahora, para los tiempos de frío, vaya problema, ¿eh? El grupo que está llevando esto a nivel federal, es bastante interesante y son expertos. Hay todo un tema para tratar de definir si es una cosa o la otra. Número uno, la prueba que se hace, pues que es bastante confusa, tiene muchos falsos positivos y falsos negativos a esta prueba, lo que la hace poco sensible y poco específica. Sin embargo, bueno, pues se ha visto, por ejemplo, que la influenza, pues, es estacional y de alguna manera se representa en una gráfica. Ahorita, por ejemplo, en este país, tener influenza sería muy raro, ¿correcto? Se sale fuera de la normalidad. Se puede tener, pero ya es fuera de la normalidad. Entonces, casos sospechosos que se parezcan a influenza en este momento pueden diagnosticarse más como COVID-19 que como influenza. No así cuando estaba empezando la primavera, cuando estaba cambiando invierno a primavera, que los casos se los adjudicaba más a influenza que al COVID-19. Básicamente, ¿no? El tema de la distancia, ya lo dijo el doctor Efraín Orozco Nieto, que es médico oftalmólogo en retina y vitrio. nos damos cuenta la distancia, salir de casa, muchas cosas. Yo he utilizado la careta. Se da cuenta cuando se la quita uno, la manera de salpicar, impresionante, ¿eh? Y es algo que no creemos o mucha gente no quiere creer cuál es el gran problema y por qué los especialistas, ustedes, en este caso como médicos, pues realmente invitar a la gente a que realmente haga caso de esto. La gente piensa que ahorita que ya empezó esta nueva normalidad, ya pueden hacer las cosas como antes. Eso nunca va a pasar, doctor. Caray, es todo un tema lo que comentas. Es generacional. Por ejemplo, en la generación Baby Boomer es más frecuente encontrar esta resistencia a no creer que exista esto y, bueno, pues, hemos estado expuestos a una serie de simulaciones, una serie de circunstancias por parte de las autoridades que ya nos dejan mucho de qué pensar. Sin embargo, pues, se vio cuando la influenza H1N1 que inició en México, las autoridades otra vez sanitarias respondieron de manera eficiente, muy bonito ante esta circunstancia muy parecida ahora. Y, bueno, cuando las autoridades sanitarias toman las cartas en el asunto, pues, creo que cambia un poco este sentido porque, pues, como médico nuestro interés definitivamente no es ni político ni económico ni mucho menos, sino solamente es un interés por la salud de nuestros pacientes y, obviamente, de nosotros mismos, ¿no? de nuestras familias, de la gente que nos rodea, de amigos y demás, ¿no? Entonces, es importantísimo hacer una atenta invitación a las instrucciones que generan las autoridades federales, obviamente, las autoridades estatales que te insisten quédate en casa, si no tienes a qué salir, no salgas, si es necesario salir y, obviamente, en este México donde tenemos una una tremenda desigualdad económica, hablo de desigualdad económica con un índice Gini tremendamente desigual, este, donde hay una gran parte de la población que si no tienen lo que va a comer el día de hoy, pues, no puede vivir, esos tienen que salir a buscar el sustento para su familia y hay que ser también empáticos con ellos, no decir, ay, es que no entienden estas personas que no tienen que salir, no es así, no es así, los que tienen que salir tienen que salir, creo que ellos también lo entienden y creo que también ellos tienen este, temor de esta situación, creo que nos está enseñando esta pandemia a muchas cosas, nos está dando muchas lecciones, dentro de ella, pues, la empatía, ¿no? Hay que ser bastante empáticos y conscientes de la situación en la que vivimos y nada más. Muy bien, doctor, pues, mucho que platicar, muchos temas, me interesaba mucho el asunto de cómo puede reaccionar este virus, si pudiera entrar, que es prácticamente la especialidad de usted, doctor, médico oftalmólogo en retina y vitrio, que es sumamente importante también tener el cuidado de los ojos y que, lamentablemente, este virus que nos está poniendo de cabeza, pues, puede ingresar de esa manera, es prácticamente la plática con un especialista, que mejor que con usted, doctor, muchísimas gracias por el espacio, lo dejamos que siga también teniendo ahí la oportunidad en la ciudad de León, Guanajuato, y bueno, pues, ahí, que nos siga a través de la plataforma digital. Ahí estamos siempre siguiéndote, Adolfo, un placer. Muchas gracias, las palabras de el doctor Efraín Orozco Nieto, en la ciudad de León, Guanajuato, médico oftalmólogo en retina y en vitrio, que es un gran especialista, la verdad, me queda claro, tuve ahí la gran experiencia de conocerlo y darme cuenta de una gran capacidad como médico y también como persona. Muchas gracias, doctor, que le vaya muy bien. Buen día. Gracias. Gracias.